Bueno, hoy nos vamos a Salou y me he despertado hace dos horas o así, pero ayer me dormí súper tarde, entonces estoy súper cansada. Y me voy a vestir porque tengo que hacer la maleta que nos vamos antes de comer, creo. Y pues voy a vestirme y os enseño lo que me pongo. Bueno, llevo esta camiseta o camisa de Subduet y si la queréis comprar, se ven en el Dente One Button, que os dejo por aquí mi perfil. Y podéis saber de dónde es toda la ropa que llevo de esta temporada porque hay cosas que llevo que son de otros años, entonces no las puedo etiquetar porque ya no las venden. Y desde ahí podéis comprar las prendas simplemente clicando un botón, así que os recomiendo que os descarguéis la aplicación, os dejo el link en la biografía y me seguís. Y estos pantalones que son de otro año, entonces estos no los puedo ni etiquetar ni nada. Y de calzado no sé muy bien lo que me pondré porque me quiero comprar las popa, lo que pasa que en todas las tiendas en las que he visto no quedan mi talla. Es la 36 porque la 37 las tiene mi madre, que las pedimos para las dos, pero a mí me van grandes. Luego me probé una 37 en una tienda y me van bien, y no entiendo nada, pero bueno, a ver si encuentro en Salou las popa en la 36 que me vayan bien. Por si no lo sabéis estas son las que quiero, que son unas menorquinas pero con plataforma, no tienen mucha, simplemente como dos tiras y luego esta blanca. He cogido estos pantalones para bajar a la piscina o a la playa, son así de estos que venían a estar el año pasado creo. Estos que son de Romwe o de Shane, no me acuerdo, también para lo mismo. Estos para bajar a la playa, unos vaqueros de tiro alto. Luego esta camisa de Zara, que me la pongo un montón, que tiene así esto abierto. Esta camiseta de Brownie, que es una monada que aún no la ha estrenado, la estrenaré mañana creo. Este top de Zara, que no sé si lo he estrenado, creo que no. Este top de Pull&Bear. Y ahora os enseñaré una cosa que no he cogido, que me acabo de acordar que tengo que coger para ponerme con este top. Esto para bajar a la piscina o a la playa, que es como un top. Y esta camiseta de Style Shop, que os dejo por aquí la cuenta, para que echéis un vistazo en Instagram, que tienen camisetas muy chulas. Luego, este vestido que es una monada, es de Mele. Es que voy a mirar ahora porque no sé dónde tiene tiendas Mele, solo sé que en Cambrils y Salousie. Este vestido de Pull&Bear, que este lo etiquetaré en 21 Buttons, que es una monada, que este me pregunta si es un montón por Instagram, porque he subido un musical y pone pantalones. Y son de Zara Kids, tienen esta cuerda que en verdad no sirve para nada, está atada aquí. Y se pone como un cinturón. Tengo que coger ahora el pijama, los bañadores y por ahí. Y la falda vaquera blanca. Para entrar, a la derecha está un espejo, un armario, otro armario. Aquí como un mueble. Ahí hemos puesto la maleta. Una mesilla de noche. La cama. Como este mini escritorio. Una tele. Un sofá, que seguro que es sofá cama, supongo. Y aquí pues lo típico de la nevera y por ahí. Luego una terraza, que ahora os la enseñaré. Lo que pasa es que nos da la piscina. Y por aquí el baño. Está atajo bien. Aquí el váter. La ducha es súper grande. Transparente. Y tiene dos lavabos. Y aquí otro espejo. Y ya está. Esta es la terraza. Y es bastante grande. Bueno, nos hemos duchado ahora. O sea, hemos ido a dar un paseo. Me he duchado y he subido esta foto. Que os les voy a poner por aquí las fotos. Que si no las habéis visto, seguid mi Instagram. Que os la dejo por aquí. Y también lo he subido a Twitter One Button. Así que también seguid. Al final me he soltado el pelo. Y me he puesto una diadema. De las que he enseñado esta mañana también. Y me he puesto esto. Como un top debajo del vestido. Y por cierto que sí que tiene página web. O sea que os dejo el link en la descripción. O os lo etiqueto en Twitter One Button. Ayer fuimos a cenar por ahí. Y bueno, llegamos al hotel. Que es un hotel nuevo porque estábamos cansadas. Ahora acabamos de bajar a desayunar. Se me olvidó agradarlo. Pero bueno. Por eso hay una norma. No es típico que se salga en un hotel. Y ahora nos vamos a bajar a la playa. Y después iremos a la piscina. Y luego ya pues a comer al hotel. Y por la tarde no se lo quedemos. A ver. Que es que no estoy contando muchas cosas. Porque en plan. Estoy haciendo cosas normales. Como ir a comer. Y por ahí no estoy haciendo nada fuera de lo común. Como nada especial. Entonces hemos comido antes en el buffet libre. Del hotel. Y me he hecho una foto que os voy a dejar por aquí. Que aún no la he editado ni nada. La subiré esta noche supongo. Y me estoy cambiando todo el rato de ropa. Para aprovechar un poco a hacerme fotos. Y ahora llevo este top de Zara. Y estos pantalones así. Bueno ya me he vuelto a cambiar de ropa. Y es que ahora. Nos vamos a dar una vuelta. Porque vamos a subir aquí. Y vamos a subir a la piscina. Que hay una arriba. Que es súper chura. Luego. Bueno mañana la grabamos. Que mañana por la mañana iremos. Y vamos a subir. Pero nos ha dado pereza. Entonces al final. Pues no hemos ido. Y ahora son las seis y pico. Creo. Y vamos a dar una vuelta. A merendar. Luego volveremos. Nos ducharemos. Y nos iremos a cenar al pool. Ahora me he puesto el vestido. Y este bolso de Pull&Bear también. Estas sandalías. Que no tengo ni idea de dónde son. Y me he puesto una coleta. Y me he enganchado aquí. Las típicas cintas estas. Que son como. Como de gris. O sea. Que te las ponen cuando te disfraces de gris. Pues de esas cintas. Y en el bolso. He puesto aquí. Una cinta. Para que no me roce. Porque. Este material. De un poco de daño. Hemos cenado en el Burger King. Y luego nos llevamos tan paso por el paseo de Shalou. Y ahora hemos subido. Porque hay una piscina. Y ahora os voy a poner el vídeo después de este. Y hay una piscina súper chula arriba. Que hemos descubierto que estaba esta mañana. Que es que es chulísima. Pero mañana me haré una foto. Entonces. También no sabréis porque. La abréis en Instagram. Pero bueno. Estaba como con una luz azul. Pues la cámara lo captaba fatal. Pero bueno. Yo os lo pongo. Parece que estoy a fondo. Mira el agua. Bueno. Ya está como cerrado. El agua. Mañana. Me bañaré. Por la mañana. Es súper guay esto. A veces que hay como una luz azul. Entonces no se ve. Estos aguas. La piscina está. Por aquí. Se baja abajo. A la piscina de abajo. Nos vemos a la piscina de arriba. A la que os enseñé. Ayer. Porque ya hemos desayunado. Y. Entonces subimos ahora a la piscina. Y vamos a estar toda la mañana ahí. Para aprovechar. Porque luego ya tenemos que dejar el hotel. Y por la tarde después de comer. Porque comemos aún en el hotel. Nos iremos ya a buscar. Hemos bajado a comer. Y nos hemos bañado en la piscina. Y nos hemos hecho las fotos. Que os lo voy a dejar por aquí. Y seguidme en Instagram. Porque ya las habréis visto. Si no las habéis visto. Seguidme para verlas. ¡Apá! 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 Lo siento. Y seguidme en mis redes sociales. Que ya lo he dicho durante el vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós!